Ya salimos de la iglesia, este, estamos aquí, vamos a agarrar algo de comer porque nos vamos a ir a una tienda de shopping porque nos hacen falta algunas cositas que comprar para México y quiero ir a probar esta tienda porque dicen que hay muchos especiales y pues con cinco personas tenemos que ahorrar, ¿verdad, baby? Claro. Porque soy buena mujer, una mujer que me gusta ahorrarle a mi marido para que no gaste, ¿verdad, baby? Aunque les dé risa, pero amor, y la verdad. Sí, sí, amor, eres muy buena para administrar mi vida, no te creas. Aparte, segundo, aparte que le ministro su vida, le ministro sus finanzas, ¿qué más te ministro? Mi nutrición. No, eso no. No digas. Este, y vinimos a, tengo años sin probar Chinese, así que yo voy a agarrar un arroz de camarón. Y ¿sabes qué se me había antojado? Ah, el otro. Que venden, que es... ¿Ya viene con la iglesia? Oh, no. ¿Qué es spicy? Orange chicken. ¿Ya agarré los picadores? ¿Será el orange chicken? Lo podemos compartir. Así que vamos a agarrar eso porque vamos rumbo downtown, así que nos vemos en el downtown para que vean a cuál tienda vamos a ir y qué especiales les voy a buscar. A ver si es cierto. ¡Gracias!